La revista radiofónica de los sábados, está en el aire. Semanario ilustrado, una realización de Miguel Ángel Andrín para la 90.7. Que se da un lujo ahora es el de rescatar la voz en un contacto de un amigo de casi 45 años porque aún no tenía su título profesional de locutor, pero ya venía a hacer radio a San Nicolás desde la ciudad de Pergamino y con toda la gente que venimos de esa época supo entrelazar una muy sólida amistad, a pesar de que a veces pasan años en que no tenemos comunicación. El señor Juan José Maderna, locutor y periodista, está en línea. Juanjo, un abrazo grande, buen día. Buen día, Miguelito. Qué placer enorme poder escucharte, poder estar en contacto con tu audiencia. Y cuando hablas de los años me parece mentira, pero es la realidad. Hoy ya estoy más cerca de los 57 que de aquellos 15 cuando empecé en Radio San Nicolás. Y cómo poder olvidarme de vos y de mucha gente que honestamente fueron un baluarte para mí. Porque con ustedes fui aprendiendo y moldeando lo que uno mamó de su casa. Tratar de ser buena gente, trabajadora. Y me asocio a lo que decía Ricardo, que es lo que nos está pasando en muchas cosas. Eso es lo que llama la atención, porque uno quisiera ser como el vino, que cuando va pasando el tiempo vamos mejorando. Pero penosamente en muchas cosas, por ahí van quedando en el camino cosas que van desdibujando lo que quisiéramos que tenga nuestra sociedad. Sin duda, sin duda. Es así. Hola Juanjo, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Sí, sí, yo también, yo también. Mirá, la pena que uno siente es que a veces el tiempo no nos permite estar en contacto con todos los que uno quisiera. O sea, vos sabés que ha sido tan importante para mí el rescatar cada uno de los pasos que yo he tenido en mi vida, que desde hace un tiempo a esta parte estoy haciendo algo que a mucha gente cuando la ubico me dicen, pero vos te acordabas de mí. Estoy buscando a cada uno, a cada uno de mis amigos de la escuela primaria, de la escuela secundaria, y los voy anotando y los voy citando para un posible encuentro en algún momento. Qué bueno. Pero ¿por qué? Bueno, porque a mí me parece que uno lo que tiene que hacer es lo que le llena el alma, ¿no? Claro, sin duda. Cuando vos tenés el alma enriquecida, hasta creo que le das descanso a la cabeza para su accionar. Juanjo. Lo que pasa es que pensamos muchas veces que el recuerdo es sinónimo de algo que está atrás, y el recuerdo en general nos va acompañando, está a nuestro lado. Lo que pasa es que cada tanto debemos mirarlo para ver si sigue junto a nosotros. Mira, yo creo que el recuerdo es el elemento básico para tu sostén. Si vos no tenés una buena historia, si vos no tenés un buen recuerdo, me parece que es como los cimientos de un edificio, que no están bien estructurados y todo lo que crezca será con fragilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno puede hablar de esta manera porque ha tenido buena base también, porque ha tenido buenos padres, porque ha tenido buenos amigos, porque ha tenido buenos compañeros de trabajo. Debe de haber, sin lugar a duda, algo en el interior que te va forjando. Pero si vos vas caminando por la vereda esa que te permite ir formándote bien, y se va a dar un fenómeno, mira qué bueno, se va a dar un fenómeno de algo que decía mi abuelo, a quien lo tengo permanentemente presente. Él decía, si no somos gente de bienes, al menos, que nos respeten, porque somos gente de dos letras menos, de bien. Qué bueno, qué buen razonamiento. Y a mí eso me llena de orgullo, el placer mío es hablar con vos, Miguel, con vos, Ricardo, y ese tipo de cosas a mí me pone feliz, me pone bien. Doy fe de ellos. Y no es una posición, no es una actitud, es una razón, y a mí eso me enriquece. Ahora, ¿por qué me enriquece? Porque me hace bien. Y cuando vos estás en paz, lo que tenés que tratar de hacer es ir rodeándote de todos los elementos que te hagan bien, para que vos te potencies y trates de moverte en la vida bien, para que vean que moviéndote así también podés estar dentro de una sociedad. Hoy la gente mira a veces con estupor muchas cosas, y bueno, porque me parece que faltan ejemplos. Yo hablaba hace unos programas atrás de la memoria, y comparaba la capacidad del ser humano en cuanto a almacenar memoria. Porque todos hablamos de los iPod, todos los elementos tecnológicos de la actualidad, y el cerebro guarda mayor cantidad de memoria, tiene mayor cantidad de gigabytes, si viene al caso. Y tiene la posibilidad, el ser humano, de rescatar aquellas cosas que lo pueden hacer feliz. Y esto es lo más importante. Vos sabés que hablas de tecnología, y en el transcurso de la semana escuché un chiste muy gracioso. Muy gracioso, y digo yo, qué increíble. Dice que entran dos amigos a un bar, ¿no? Y miran una pared y dice, en este bar no hay wifi, hablen entre ustedes. Ah, me pareció espectacular, me pareció brillante. Es muy bueno. Juanjo, a ver si podemos hacer un rapidito repaso por los minutos, cuando uno está captado en la atención de la persona con la que está hablando, parece que transcurriera más rápidamente. Te tocó, en un momento dado de tu carrera, ser la cara del noticiero más visto, que era Nueve Diario. Oh, sí, sí, sí. ¿A quién reemplazaste en ese momento, Juanjo? No, mirá, la historia es muy simple. Bueno, yo me había recibido primero de locutor, y tenía la necesidad de hacer televisión por dos cuestiones. Una, porque yo había venido de Pergamino a Buenos Aires con el deseo de superarme, y trabajando en la radio y en la tele, mi objetivo era poder tener mi casa. Bueno, entonces buscaba todos los contactos posibles. Y había tenido un par de pruebas y había fracasado. Cuando estaba como profesor de locución en COSAL, Comunicaciones Salesianes, conozco ahí a una excelentísima persona que ustedes recordarán, porque tuvo mucho que ver con el periodismo y especialmente el deportivo, Tito Biondi. Le hago el comentario a Tito Biondi de mis deseos, y me dice, bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ver cuando yo me entere de algo. En tanto, trabajaba yo en Radio Rivadavia. Y se presenta la posibilidad en aquel momento de lo que se hacía, que era una prueba-concurso para entrar a trabajar. Y me presento a una prueba-concurso en Canal 9, y con quien me presento, con quien me toca de compañera, ganamos, que era Silvia Merelo. Ganamos el concurso y empezamos a trabajar en un programa que no existía, que estaba al mediodía, que llamaba Testimonios, un programa periodístico de los que empezaban a hacerse al mediodía. Y ahí debutamos al mediodía con la conducción de Tete Custaro y Nicolás Casanseu, Silvia Merelo y yo. Y de ahí comenzó la carrera durante muchos años, lo que fue después Nueve Diario, y ahí seguimos hasta que se terminó nuestro ciclo. Claro, era la época de Romay, la época más brillante que tuvo Canal 9. Pero Romay, que era un hombre que la sabía toda, en un momento dado te designó también para dirigir un canal en Miami. Sí, 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 vos sabés que eso fue una experiencia que yo honestamente no me imaginé que podía llegar a sucederse, a suceder, no me imaginé que había juntado tanta experiencia, y hoy en día, digo a la pucha, hoy tengo experiencia, no en ese momento. Pero bueno, sí, estuve organizando toda la estructura de lo que en la actualidad es el Canal 41 de Miami, que sigue en manos de la familia Romay, a diferencia de aquella época que está bajo la conducción de Alejandro, ahora está bajo la conducción de su hijo, y con muy buen resultado, a punto tal de que hay mucha gente de Argentina que está trabajando en el Canal 41 de Miami que tiene una frase que dice, desde Miami, corazón de la Florida para los latinos de toda América. Qué bueno. Porque ese es el sentido de la información que parte desde allá. Juanjo Maderna, háblanos de la actualidad, me quedan tres minutos, vos sos gente, hombre de radio, sabés que tenemos que manejarlo. Y en la actualidad estoy viviendo una experiencia interesantísima, estoy como director de difusión televisiva del gobierno de la provincia de Buenos Aires, acompañando a Daniel Scioli, a quien, bueno, por esas cosas de la vida, lo conocí profesionalmente cuando empezó como motonauta, y nosotros en Nueve Diario fuimos los primeros en difundir su tarea. Además, ellos eran la familia Scioli, la socia. Efectivamente, qué memoria tener. Claro, ahí estaba Alejandro Romay y tenía dos socios, uno era Héctor Pérez Pícaro, que había trascendido con su famoso trébol de la buena suerte en el programa de Soldán, y Scioli con su casa de electrodomésticos también, que eran las dos firmas en aquellos momentos más fuertes del país. Y trabajando mucho, Miguel, recorriendo toda la provincia, acompañándolo en mi tarea, que es la que conozco, el vínculo con los medios de comunicación, el mantener el contacto con todos los amigos, y el tratar de poner al servicio de una persona a la que le tengo aprecio y respeto todo lo que he aprendido en todos esos años. Juan José Maderna, te vamos despidiendo. Juan José, un abrazo. Sí, yo me siento muy feliz de haber hablado con ustedes, me siento muy feliz de estar en contacto con la gente de San Nicolás, porque para mí es una ciudad fenomenal, en donde hay muchos amigos con los que me he cruzado, me he cruzado con Enrique Moltoni, que con el paso de los años hemos sido compañeros de trabajo, un primo hermano de un primo hermano mío, ha sido curita durante muchos años, la Virgen de Rosario de San Nicolás, el Padre Salce, hace días acabo de hablar a Monterrey, México, con un cura al que quiero entrañablemente, que se ordenó sacerdote en Pergamino, estuvo muchos años ahí en Cayetano, el Padre Roque Gramasco, que está viviendo en México, y somos muy, pero muy amigos, o sea que me unen muchas cosas. Fijate lo que son las coincidencias, para las 10.30 de hoy tenemos previsto un contacto vía redes sociales con otro sacerdote de nicoleño por adopción, Nicolás Gómez, que estuvo en el partido de Pergamino, y ahora está misionando, está en la selva de Ecuador. Uh, qué experiencia. Así que fíjate vos cómo todo coincide. Juan José Maderna, desde aquí, desde la 90.7 Radio Mitre San Nicolás, un fuerte abrazo, y por favor, cuando vengas a San Nicolás, hacernos saber para que por lo menos podamos contactarte. Pero, por supuesto, por supuesto, quiero saludar, ¿sabes? A la familia, a la familia Hems, este, Suchi, que era donde yo paraba cuando iba a San Nicolás, que son entrañables amigos, y les envío un saludo a través de tu programa, y sabes que siento, por todos ustedes, es un gran aprecio, y un gran respeto, y el gran recuerdo, porque yo me formé entre ustedes. Gracias, Omar, que lo pasen muy lindo, un abrazo grande. Un abrazo, abrazo entrañable. Chau, querida. Chau, Juan José, que sigas bien, ¿eh? Chau, chau. 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 Chau.